No, no Me cago En todo No, no, no Joder Joder, no 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 97% No, que asco, que porquería Que porquería Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca va a terminar freedom, ¿verdad? Va a mirar como la pasamos Vamos, Mr. Peps No voy a tocar freedom estos videos, nada, a ningún nivel No 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Freedom! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Cuándo me avisas? ¿Cuándo vas a acabarte muy pronto? ¿Me avisas? Yo te espero. ¡Sí! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Coño! ¡Listo! La verdad yo no sabía que me iba a costar este nivel. En serio, este sí. Un poco de la historia y es que sí, este nivel lo iba a probar hace cinco meses. Quería probarme el Freedom, pero lo veía difícil. Y como estaba probando, pues, hasta ahora es que ya me está empezando a gustar lo de Freedom. Y ya lo hemos pasado, al fin. Y esto es lo mejor para mí. Y la verdad, esto ha tenido sus tiempos. Me ha costado. Se vienen otros niveles, pero primero vamos a descansar hasta octubre. Y ya después, cuando lleguemos a los cincuenta demos, ya viene Blodeleu, usted ya ha puesto ahí para empezar. Venga, este, mil cincuenta y tres intentos. Fácil. Nos ponemos Easy Demon. La descripción. Vamos a ponerle... Ya. Se acabó. Ah, mil cincuenta y tres. Este. No lo puedo modificar. Se acabó. Se acabó el astillo en el corazón. Se acabó el astillo. Vamos a terminar guardando la capa. Se acabó. Se acabó, Freedom. Se acabó.